Hola, buenas noches, ¿qué traemos hoy? Hoy vamos a hacer paletillas de conejo a la cerveza. Tengo aquí 8 paletillas de conejo, que equivalen, pues en peso, pues a un conejo. Tengo aquí 60 de vino de manzanilla, una cerveza natural, un poquito de aceite, sal, yo ya tengo puesto sal y pimienta, 2 cebollas medianas y 4 dientes de ajo cortados pequeñitos. Y bueno, es súper rica, sabrosa y voy a hacerlo para cenar y también queda muy rico para el día siguiente. Vamos a la sartén, que es muy rapidito. En una sartén a fuego medio, medio alto, vamos a sellar el conejo. Y mientras iremos cortando las cebollas, bien pequeñitas. Ahora lo que haremos será sellarlo por un lado, pero nada de moverlo, cuando esté sellado por un lado, entonces le daremos la vuelta. Y aseremos con todas las paletillas. Colocamos una tapa, claro, para que no nos salpiquen. Y ahora que ya está, una tanda. Así sellado. Y así haremos esta tanda y luego las otras 4. Ya tenemos la segunda tanda. Entonces ahora lo que haremos será retirar las paletillas aquí a una fuente. No os preocupéis, por eso que hay un culete, que esto se va a despegar. Ahora sofreímos la cebolla. Lleva dos minutitos la cebolla y ahora es cuando le echamos los dientes de ajo, cortados así pequeñitos. Y vamos a tener aquí, dejando que se quede bien ponchadita. Ya que tenemos la cebolla y el ajito así ya que ha cogido este color, porque ha ido soltándolo de la sartén, en el momento que echamos el vino. Esto nos ayuda a desglasar, ¿vale? A que se nos acabe despegar todo bien. Dejamos ahí un par de minutitos a que evapore el alcohol. Un par de minutitos y ya he evaporado el alcohol, ¿veis? Pasaste. Esto ayuda a desglasar. Ahora es el momento en que vamos a poner y vamos a colocar las paletillas. Mirad, estoy ahí en la olla y estoy haciendo el arroz para los gatos. Las colocamos todas. Miramos de colocarlas todas en una posición, pues que no vayamos a tocarlas, ¿eh? Y ahora es el momento en que le echamos la cebolla. Pondremos un poquito de sal, puesto que solo llevaba un poquito las paletillas. Y lo dejaremos así, a fuego medio. ¿Qué vaya haciendo? Taparemos. Dejando un poquito. Aunque, bueno, ya veis, esta tapa que tengo aquí, ya tiene un agujero. Lo dejamos así, un poquito abierto, ¿eh? Y ahí dejamos, yo os digo, el tiempo que lo he tenido. 30 minutos con la tapa, le quité la tapa y 15 minutos más a fuego, así, ¿ves? Mínimo. Y bueno, ¿ves? Ya ha reducido la salsita y ya tenemos el conejo, las paletillas de conejo a la cerveza. Y ahora os voy a servir un plato. Bueno, y aquí tenemos las paletillas de conejo a la cerveza. Y bueno, esa está impresionante. ¿Sabéis qué os digo? Para esto no hace falta ni cubierto. Con los deditos. Madre mía, riquísimo. Tenéis que probarlo. Y bueno, pues nada. Como siempre, me despido hasta mañana. Un besito y gracias. Gracias.